Darle el bienvenido, Intendente. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente es un orgullo estar compartiendo esta mesa con ustedes. La verdad que estamos impresionados con ustedes. Yo, mi padre, mi hermana, mucha gente de San Juan. Nos metemos en Internet, siempre uno hace una serie de averiguaciones, y nos encontramos con algo. Había un senador que en su momento presentó una ley, que fue ley, y que es ley en la provincia de Mendoza, que prohibía la utilización del cianuro por las empresas mineras, en este caso, para que no contaminen, en este caso, vuelvo a repetir, Mendoza. Ese autógrafo fue usted. Y a partir de ahí, sigue, continúa en su vida política, y hoy Intendente de las Heras. ¿Qué lo lleva a usted a escribir, a estudiar esa ley? Y a partir de eso, ¿cómo cree que va a seguir esto que es hoy una presión tan fuerte para que el cianuro sea utilizado para la extracción del oro en nuestro país? Bueno, nosotros venimos de San Carlos, un departamento del Valle de Uco, del interior de la provincia de Mendoza. Una región que está creciendo alrededor de la agricultura, la ganadería, el turismo rural. Y cuando aparecieron determinados proyectos mineros con la utilización de cianuro, de mercurio y ácido sulfúrico, realmente fue una luz de alarma. ¿Por qué? Porque esto es un problema muy serio para el agua. Nosotros en nuestro esquema de desarrollo, que tenemos la agricultura, la ganadería, necesitamos mucha agua y agua en buena calidad. De tal manera que por ello necesitamos que nuestras vertientes, nuestros arroyos, nuestros ríos, estén con buena capacidad de tanto para agua, para riego, como para consumo humano. Y esta posibilidad de utilización de cianuro en una industria metalífera, cielo abierto, realmente comprometía esta situación. Lo trabajamos con distintas regiones productivas de la provincia de Mendoza, como es la zona del sur, de General de Alvear, de San Rafael, del este, Rivadavia, San Martín. Y bueno, se logró un consenso para aprobar esta ley, que es la 7722, y que hoy está vigente en la provincia. El agua al que muchos grupos de ecologistas que defienden el medio ambiente, le prestan tanta atención, no solamente tiene que ver con la ecología o con el medio ambiente. Cualquier empresa importante en el mundo, cuando analiza las cuestiones de infraestructura que hay en una zona para ver si se radican o no, no solo tienen en cuenta la luz, el gas, los buenos puertos, sino también la existencia de agua potable, ¿no? Mendoza es histórico que el desarrollo general de la provincia ha sido alrededor de la buena administración del agua. Es una provincia en la cual rige y está establecido el Departamento General de Irrigación, que es el cual va distribuyendo los volúmenes y las cantidades de agua entre los distintos regantes. Esto ha hecho una cultura del agua en la provincia que ha hecho que todos los mendocinos, para todos nosotros, sea esto muy importante. Y creo que el perfil histórico de la provincia de Mendoza también es la provincia del Buen Sol y del Buen Vino. Hay otras provincias, a lo mejor como San Juan, que han cambiado este perfil. También tiene buen vino, ¿eh? Tiene buen vino, pero no sé en el futuro si lo va a seguir teniendo con una explotación, con la utilización de cianuro. Creo que para la vitivinicultura es necesaria el agua en cantidad y en calidad. Más importante es por la vida. Exactamente. Por la vida. Vamos a hablar un poco de su ciudad, que es San Carlos. ¿Qué cantidad de habitantes tiene San Carlos? Bueno, San Carlos hoy tiene 35.000 habitantes, está ubicado al oeste de la provincia de Mendoza, somos los primeros productores de ajo en el país, segundo a nivel mundial después de China, primeros productores de orégano en la República Argentina y una industria incipiente en el plano de la vitivinicultura. Estaban mostrando fotos de su ciudad, le aclaro, para que la gente conozca. Realmente muy lindo. Sobre todo en los últimos años se está dando también una especie de desarrollo con el turismo rural, que las personas van, pasan un fin de semana, una semana tranquilo, pueden andar a caballo, compartir en familia y con absoluta tranquilidad un momento de esparcimiento, de tranquilidad, disfrutando de los recursos naturales, de la montaña, del arroyo. Realmente muy lindo. Ahora, a ver, Difonso, una provincia como Mendoza es una de las que está permanentemente en el candelero de los analistas políticos, fundamentalmente porque de allí viene Julio Cobos, que además de ser vicepresidente, todo el mundo ya presupone que puede ser uno de los presidenciables en el 2011, y del otro lado el peronismo, con todo su bagaje, kirchnerista o no kirchnerista, pero usted no pertenece a ninguno de los dos sectores. No, nosotros, no soy ni radical ni peronista, para ser bien claro. En el departamento de San Carlos hemos logrado constituir un frente que estamos trabajando, estamos gestionando en conjunto. Yo pertenezco al Partido Demócrata, un partido provincial, centenario, en nuestra provincia. Tradicional. Tradicional en la provincia de Mendoza, pero estamos trabajando en el marco de un frente con distintos matices, vecinalistas, justicialistas, socialistas, pero creo, usted ha mencionado una discusión importante que se da en el país, y creo que antes que eso de definirnos si somos radicales o peronistas, creo que acá hay que ver, aprovechar que estamos en el marco de un bicentenario, nuestra patria va a cumplir 200 años, y analizar entre todos si tanto esfuerzo, tantas batallas como Cepeda, Pavón, que terminaron con la unidad nacional, después de una lucha muy grande entre federales y unitarios, ha valido la pena. Si hoy, todos esos esfuerzos por constituir una confederación nacional, un Estado nacional, ha mejorado la calidad de vida de quienes vivimos a más de mil kilómetros de la ciudad capital federal. Es todo un debate que creo que hay que definirlo, porque estoy convencido de que eso no es así. Hoy en día que una nación se quede con el 70% y el monopolio de la distribución de la riqueza, y unas provincias arrodilladas que reciben solamente un poco más de un 20% para administrar y dar respuestas a sus habitantes, me parece que nos tiene que hacer reflexionar sobre el sistema federal de gobierno y cómo se está implementando en la Argentina. Doctor, usted está cerca de San Luis, y es cierto que la administración del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, lo ha apoyado, lo ha respaldado para hacer pavimentos, varias cuadras de pavimento en su ciudad. Sí, realmente con San Luis trabajamos una relación de cooperación mutua, producto justamente de esta ley que protege el agua y prohíbe la utilización del cianuro, fui invitado por el vicegobernador, el doctor Pellegrini, a la legislatura puntana, expuse, y San Luis ya tiene su ley en prevención contra la minería metalífera a cielo abierto también, lo mismo que Córdoba, esto es un paso muy importante, y en la región del oeste argentino esto es una alianza importante. Y en lo particular en San Carlos hemos hecho un convenio que ya nos ha permitido afaltar más de 110 cuadras en un plan de 200 cuadras que estamos afaltando en conjunto con el gobierno de San Luis a un precio que es menos de la mitad de lo que sale en plaza. Usted me dice que viene del Partido Demócrata de Mendoza, en estos días charlaba en la Cámara de Diputados con De Marchi, un diputado nacional que proviene de ese partido. Con Mar De Marchi, sí. Así es. Entonces, entre paréntesis respecto a eso, ¿esta denominación de los gansos era un término despectivo o simplemente descriptivo del partido? Bueno, creo que responde a distintas anécdotas y pujas históricas en Mendoza, ¿no? Mendoza se ha caracterizado por ponerle una pasión a esto de la política muy especial y han habido pujas importantes en su momento de los llamados gansos, los pericotes, los conservadores. Realmente creo que responden a otra época, ¿no? Hoy en día creo que estamos, como le decía recién, en las vísperas de un análisis importante de cómo estamos viviendo los argentinos y sobre todo cómo estamos viviendo los provincianos. ¿Está apoyado o respaldado por el gobierno provincial o está discriminado por ser de un partido distinto? Nosotros tenemos una diferencia diametral con el actual gobernador en el marco del respeto institucional, pero entiendo que en Mendoza no hay igualdad a la hora del trato. Creo que por pertenecer a otro color político esto a veces se hace sentir en la toma de decisiones, lamentablemente que esto así sea, y más en una época como la que estamos viviendo. De todas formas, las veces que el gobernador nos ha convocado hemos asistido y tratado de trabajar en conjunto. Usted sabe que usted ha tocado un tema muy difícil, muy fuerte, porque hay muchas presiones, que es el tema de la minería. No está sufriendo los efectos colaterales que producen algunas empresas mineras que contratan algunos medios para fustigar a aquel que está en contra de que se utilice no la minería, sino la minería a ser abierto por lixiviación, concianuro y explosivos. Sí, de hecho eso ha ocurrido ya en otros puntos del país, en otras provincias. Se han llevado a cabo verdaderos golpes de Estado para avanzar en este tipo de emprendimientos. San Juan es un ejemplo.